Evo Morales está realizando pataleos de ahogado y claramente está lanzando cortinas de humo. Acá hay que recordarle a Evo Morales que los magistrados han sido electos en su gestión. Esos magistrados responden a Evo Morales. Entonces, que no venga a contarnos cuentos a la ciudadanía, que no venga a subestimar la inteligencia del pueblo boliviano. Todo el sistema judicial responde a Evo Morales. Por eso hasta ahora no tiene ni un solo proceso, pese a tener denuncias de pedofilia, del fraude del 2019, denuncias de narcotráfico y corrupción. Entonces, él está protegido por el actual sistema judicial y en ese sentido estos magistrados responden a Evo Morales. Y son los magistrados que en este caso también han permitido la reelección indefinida de Evo Morales. Entonces, en ese sentido que no venga a contar cuentos a la población, porque todos sabemos que todo el sistema judicial protege a Evo Morales. Están utilizando una estrategia envolvente, se podría decir, porque lo que pretenden es retardar todo este tema de la elección judicial y quieren que en un momento dado se diga que ya no hay tiempo, que ya no corren los tiempos necesarios.